Bien, sobre este tema, algunos diputados ya han aceptado que han aceptado este fondo. Otros todavía están, como dicen, haciendo el consenso entre sus bancadas para definir si lo aceptan o no. Sin embargo, ayer hablábamos con el diputado, presidente del Congreso Nacional, el señor Luis Redondo, y aseguró que los fondos sí se han invertido, siempre y cuando van a ser liquidados, algo que va a estar plasmado en la página del Poder Legislativo. Aquí es donde entra el beneficio de la duda si se va a aplicar o no y quiénes van a liquidar estos fondos. En otras informaciones, desde el Poder Legislativo también, qué ha pasado con el tema del presupuesto general. Se lo contamos ahora mismo. Congresistas aún no llegan a acuerdos para definir la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos 2023, por lo que la jornada de discusión se podría desarrollar el día de mañana o hasta mediados de enero, según menciona el vicepresidente del Congreso Nacional. Primero que para nosotros, ya como Junta Directiva, no es una prioridad el tema de la Ley del Presupuesto del 2023, porque se ha trabajado fuertemente, se trabajó con 30 audiencias, se trabajó con concertación, con el Poder Ejecutivo y logramos tener ya todo listo para ser aprobado. Pero al final, algunos quisieron presionar para extender, más allá de la capacidad que tiene el Estado, con el presupuesto para las alcaldías. Y esperamos que tengan la recapacitación las dos fuerzas políticas que no estaban listas para apoyar. El Partido Libre está listo. Entre los acuerdos solicitados por el Partido Salvador de Honduras para aprobar este presupuesto, se encuentran dos decretos sobre la transparencia y auditoría de los recursos a ser desembolsados, para evitar inseguridades o corrupción. El Partido Salvador de Honduras ha sido muy puntual, ha dicho que va a acompañar este robusto presupuesto general de la República. Sin embargo, queremos meter dos artículos en las disposiciones generales del presupuesto que tienen que ver con la transparencia en el manejo y en la ejecución de los fondos. Si eso, o sea, no veo yo por qué tendríamos que tener roces, yo creo que fácilmente, con la aceptación de estos dos artículos, nos vamos, los diez diputados del PSH a votar a favor del presupuesto general de la República. Para la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos 2023, es necesario el visto bueno de 65 diputados o la mayoría simple. Pero en este momento no se cuenta con el apoyo del Partido Liberal ni Salvador de Honduras, por lo que se podría extender esta discusión hasta el mes de enero.